Del aleluya al me cago en la leche hay solo un paso, por ejemplo, estás ahí, ay que bien, de repente ya no estás bien, ay me cago en la hostia, de repente viene Manolo, de repente te alegras mucho, hombre Manolo, mira que bien, hombre, de repente se va Manolo, ay me cago en la hostia, me cago en la hostia, te toca la lotería, hombre, mira, mira que bien, joder, de repente pierdes el boleto, me cago en la hostia, de repente estás comiendo algo muy rico, de repente se te gana suelo, me cago en la hostia, te fastidia, te fastidia, la vida tiene sus pros, sus contras, pero los contras siempre vienen cuando estás ahí en un pro y dices, hombre, mira que bien, no, no, espérate, mira que bien, no, tranquilo que te vamos a joder, pero finamente además, te vamos a joder bien, vaya hombre, muchas gracias, no, hombre siempre hombre, no, también a veces mujer, pero a veces perro y gato y gata y perra y zumba que zumba y dale que toma, de todo, aquí de todo, porque tenemos una variedad tremenda, si quieres fresas te las vendo a 3 euros, si quieres papaya te las vendo más caras, si quieres cosas yo te regateamos, porque cosas aquí hay muchas y ya sabes.